¿Qué es el láser palmatum? Tiene sus condiciones para ser tal vez de los más elegidos para el cultivo de bonsai. Pero que, por lo que muchos me comentan, tienen muchas dificultades con este árbol. Sobre todo en cuanto al cultivo, en cuanto a la hoja, en cuanto a la ramificación. Y como verán, a mí la verdad no me parece que es un árbol tan complicado. Me parece que están haciendo algunas cosas mal. Y bueno, mientras realizamos el trabajo, vamos a ir hablando un poco de cómo lograr un ejemplar, digamos, de estas características. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer el despunte primaveral. Como verán, estamos a, ya, hoy es 27 de septiembre, hace una semana nada más que, o menos, del inicio de la primavera, e indudablemente explota. Es un árbol que, sin lugar a dudas, es de los primeros, digamos, a finales del invierno ya empieza a brotar, brotar, brotar y no para. Pero tenemos que, como en este caso, darle un poco de orden a este hermoso cabo, ¿sí? Vemos que tiene una primera rama interesante y lo demás está muy alborotado. ¿Qué se hace en esta época del año? Nada, sencillamente despuntamos. Vamos a empezar con el trabajo. Es un árbol alucinante, es un árbol alucinante y me da pena que a mucha gente le haga renegar. Me parece que lo que tenemos que lograr con este árbol, con esta especie, ¿sí? Es, primero, ¿cuáles son la mayoría de problemas que me manifiestan los amigos del canal que tienen con este árbol? Que se les quema la hoja, que los entrenudos son de mucha distancia, uno con otro. Y son cosas que, la verdad, no lo tendría que hacer. Que ramifica muy poco, lo que es imposible que un hacer te ramifique poco. Entonces, ¿cómo podemos solucionar todos esos problemas? Me parece que todos esos problemas, todos y cada uno de esos problemas se solucionan con cultivo. Mejorando, mejorando y mejorando el cultivo, ¿sí? ¿Cómo? Primero, ¿por qué se te queman? ¿Por qué tenés las puntas de las hojas quemadas? Eso es por un problema del agua. Sencillamente es un problema del agua. Habría que mejorar y mucho la calidad del agua. Este árbol se riega únicamente con agua de lluvia. Tenemos recolectores. Bueno, se destina para los azahar, ¿sí? Y después, está el mito de que es un árbol que tiene que estar a la sombra. Es un mito grande como una casa. Este árbol está a pleno sol. Este árbol está a pleno, pleno sol. O sea, fíjense, no tiene ninguna hoja quemada. Está bien, no tengo temperaturas agobiantes. Pero en verano llegamos a los 35 grados y está a pleno sol. Y miren, está perfecto. Es un mito lo de la que debe estar a plena sombra. Sí es cierto que es un árbol del sotobosque. O sea, es un árbol que por ahí sería lindo encontrar una condición de luz similar a la que puede ofrecer el sotobosque. Sencillamente eso, nada más. Y por supuesto, tiene que tener mucho drenaje, muchísimo drenaje. Es un árbol que con el estancamiento no se lleva bien, como todos. O sea, no tiene nada de distinto a muchos otros árboles. Y es precioso. Ahí vamos. Se agarran. ¿Cómo hacemos los cortes? Los cortes los hacemos en el entrenudo. ¿Sí? Dejando un poco. ¿Por qué? Porque después se va a secar ese pedacito. Entonces, necesitamos dejarlo. No lo tenemos que cortar al ras sobre la... Ahí vamos. Otra cuestión. Es un árbol de clima templado. ¿Sí? No digo que si vivís en un país tropical no los puedas tener. Pero tal vez no desarrollen como ellos deberían. ¿Y a qué me refiero un clima templado? El clima templado es donde tenemos un verano caluroso, un otoño muy agradable, un invierno muy frío, tirando a sumamente frío, y una primavera espectacular. Las primaveras acá en Córdoba, en la República Argentina, andan en los 20 grados, 22 grados. O sea, es una temperatura muy agradable. Son propensos a los pulgones, por lo que deberemos fumigarlos. ¿Sí? Y a los voraces ataques de hormigas. Este árbol, hace dos años, fue víctima de las hormigas. Entonces, en dos oportunidades, que la verdad pensé, dije, bueno, no va a sobrevivir. Y aquí está, miren. Bueno, ya vamos terminando el despunte. Estoy contento que estamos en primavera, se vienen los días cálidos, y los árboles van a desarrollarse espectacularmente bien. Bien. Falta esta parte de lápiz, se la dejo para el último. Tenemos que ver también, en la parte de abajo, todo lo que quede mal direccionado, sencillamente lo sacamos. ¿Sí? Miren cómo va cambiando. Cambia. Bien. Ahora, vamos a ver un poco el tema de la triangularidad. Tenemos un árbol, que no podemos hacer, trabajarlo como un pino. Pero tenemos que tratar de darle esa triangularidad. Entonces, hay otro tema. Para que desarrolle un poco el lápiz, tal vez no debamos tocar mucho acá. Porque si bien despuntamos, ¿cuál es el objetivo de despuntar? Que el árbol haga nuevas ramas. ¿Sí? Y las bases, quédense tranquilos. Vamos ahí. Vamos a tomar, vamos a mirar un poco en perspectiva. Perfecto. Perfecto. Tendría que corregir un poco acá. ¿Qué corto acá? ¿Qué corto acá? A ver. ¿Sí? Ahí. 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 Buenísimo. Miren, Coba. De a poquito. Tomando forma. Yo creo que por ahí... Un poquitito más de acá. Ahí vamos. Miren. Miren. Excelente. Eso es lo que tenemos que lograr. No tenemos que lograr una punta. Porque no es un pino, no es una conífera. Tenemos que lograr que esté redondeado arriba, pero que a su vez haga el triángulo. Y recuerden, yo le dejo la primer rama, siempre se la dejo muy larga. Podría cortarla ahí y el árbol quedaría espectacular. Pero a mí me gusta este efecto. Es más, me pasé un poco en la poda de ahí, en este sector. Pero no importa, porque va a ramificar. Como les digo, amigos. Es un gran árbol. Yo, la verdad, me cuesta creer que haya gente que reniegue. Si estás renegando con un árbol de estos, es porque no le estás dando las condiciones de luz que el árbol necesita. Porque no le estás dando el agua, la calidad del agua que necesita. O porque no le estás dando el sustrato que necesita verdaderamente. Tenemos que estudiar cada especie. Tenemos que saber bien qué es lo bueno y lo malo de cada especie. Antes que nada, antes de cultivar. Así sean, una margarita, bueno, primero informate. Informate y mucho. Y después empecé a trabajarlo. Como muchos dicen que me gustan los árboles muy grandes. Bueno, les voy a mostrar uno de estos en un tamaño un poco más pequeño. Vamos a correrlo. Primero. ¿Lo ven? ¿Ven que no todo es grande? Acá que me gustan también. Si hay algo que me gustan son los árboles pequeños. Los yitos, los mame, los yohin. Me encantan. Vamos a hacer una cosa. Vamos a redondear. Recuerden, amigos míos. Condiciones de luz óptimas. El agua de una altísima calidad. Agua de lluvia es lo mejor. De no ser que vivas en Chernóbil, donde es lluvia reactiva. No, bueno. Agua de lluvia. Si vivís en un lugar donde llueve poco, agua de osmosis. Agua de osmosis es muy buena. No es como el agua de lluvia, pero puede andar. Y buenos sustratos. O sea, gran parte del secreto de cualquier árbol, gente, es el sustrato. Así que, amigos, a darle para adelante. Amigos, estamos muy próximos a llegar a los mil suscriptores. Así que si vos ves este video, por primera vez, si te gusta mi trabajo, suscríbete. Así hacemos un gran video para los mil suscriptores. Y bueno, como siempre, si te gustan mis videos, pulgares arriba. Voy a arrimar la cámara para que veamos los árboles. ¿Sí? A ver. Bueno. Tenemos este pequeño. No lo hemos trabajado, pero se puede apreciar. La calidad de la hoja. Fíjense. El grande. Vamos a agarrar la cámara ahí. Ahí vamos. Fíjense que... Miren la hoja. La hoja tiene una salud increíble. ¿Sí? Fíjense el tronco. Miren. La hoja no tiene que estar quemada la punta. Eso de que donde vivís hace mucho calor es un mito. Es un mito. ¿Sí? Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos. En el próximo video. Hasta luego.